Buenas a todos, estamos en un vídeo más de Rayman Origins Estamos al principio del tercer mundo Delicias heladas Quiero helado ahora No es tiempo para helado pero lo quiero igual Lo quiero igual, lo quiero igual Lo quiero igual Nooo Así que hasta el agua no pasa nada Ya decía, estoy muerto Sombrillas, sombrillas everywhere Qué asco, ¿no? Un poco asco, sí, joder Es una sandía Qué épico Oh, qué desastre de nivel por ahora Desastre de nivel, no, lo siguiente Ayúdame ¡Ahí va! Y la cosa esa para qué será. Para nada supongo, pero tengo curiosidad. Para nada, me lo he dicho. Ya empezamos. Me estás llenando de babas. Yo también te llenaba de babas, amiga. No. No, espera. No, espera. No, espera. No se escuchan a los bichillos estos que piden ayuda. Tiene que haber una puerta secreta o algo por aquí. No, espera. No la veo. No, espera. 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 Cu entra. Lo sé. Tampico. Pues nada, Fein Trompetilla Oh Dios Oh Dios Uy 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 Es que que grandes los teadores estos, por favor A ver, aquí habrá que hacer Amigo Estoy volviendo un maestro en descubrir Los sitios A ver, ¿cómo se sale? No, ¿cómo se sale? No, ¿cómo se pasa? No, ¿cómo se pasa? Ah, sí Bien Baloteo, baloteo Baloteo oscuras Ay, 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 ay ¿Quién me ha tocado el culo? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ah, ya estamos llegando al final del nivel A ver, si no me vaya a ralentizar ahora, puta Pues nada, los tres liberados Y nos llevaremos uno más De bonificación Por las De selectoings Desde que hemos pillado De selectoings amarillos Y con esto creo que ya tengo para ir Al lugar secreto del mundo anterior Le llega el otro para frotarse Eh, where are you, where are you Joder Es épico el bicho este Se ha pegado un tiro en la cabeza Pero es épico Y empieza a frotarse Ay, gustico, gustico Ay, ay, ay Ni que fueran hijos suyos perdidos O algo Por favor Bueno, nunca se sabe El claro de los sueños Ahora vamos a ir a por el segundo diente de la muerte 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 No se porque va tan Tan lagueado esto, por favor Menún plataformas que me vaya con lague Es lo menos guay posible Persecución cacofónica Persecución cacofónica Mal rollo Mal rollo Mal rollo Joyu Me da mal rollisimo Hay que estar amigos Me vas a fostear para pillar lo que tengo dentro Los cojones me vas a pillar Hostia Vale, vale Se repetirá la cena No Es un alivio esto Vale, entonces como suba ahí arriba No tengo ni puta idea Igual hay que saltar o algo Vale, ya empezamos mal Vale, adiós Arpi Vale, vale, vale El golpe que hazlo a la carrera Agón todo No es fácil La verdad es que no No es fácil Ay, qué mierda Ay, qué mierda Que me vaya con lague Es lo peor que puede pasarme En este maldito juego Hostia ¿Alguien? No es fácil Tiení libre O No es Street O Nooo Es que no entiendo por qué va con el puto lag de mierda el juego este, joder No me hace ni puta gracia que vaya con lag esto Puta Ubisoft Dime, pues mi PC no es ni de coña Nooo Bah, ya está perdido Buah, esto es chungo como la muerte y eso es el segundo nivel de esto Vale, fail Y eso es el segundo nivel de esto, hostia putisima Odio el cofre este, odio los dientes, esto lo odio todo Al menos la música está bien No, 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 no Desesperación No, 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 no No más, no más, por favor Encima si estás a punto de pillarlo, el bicho corre más, ¿sabes? Eso es épico No, 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 no Te pillé, zorra Agárrate, agárrate con ansia Hostia puta Al menos son niveles cortos, son mola Casi me da un infarto Admito Así que vamos a seguir ahora en el tercer mundo Joder Siguiente nivel es a tortazos por la nieve Lo haremos en el siguiente vídeo Hasta ahora, hi hi! Gracias por ver el video.